Ya lo volví a tirar a un pendejo ahí, loco. Dime, dime dónde, dime dónde, que tengo esto para tirarle. No, no, acá era. Allá, espérate que yo le tiro esta vaina. Eso lo va a matar. No dejes que se vaya, no dejes que se vaya, que con esto está muerto. Se me escapó uno, le di a uno, pero uno se me escapó. Le di a uno, que está ahí. Buena. Ahí. No lo veo, loco de ti. Yo, yo tiré sin B y le dije, ¿qué es yo? No lo veo, están. Están corriendo como hembras, como gallinas que son. Toma. Corran, perras, corran. Yo no tengo sniper, pero... Se montaban las balas. Vamos para arriba. Mierda, son los dos de vaina de fina. Esta que... No sé, la formamos para arriba. Necesito una bala... Ah, ¿de qué una bala? Un arma de bala larga. Chado, de sniper, le. Tengo, 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 tengo. Dame. Gracias. Le di a un tigre, le di a un tigre. Le di a un tigre, le di a un tigre. ¿De cuál tú quieres, loco? Está vale, está vale. La bala larga. Oye, oye, oye. No, 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 está bien, estoy bien. ¿Dónde, loco? Está allá. Proto, habla, que tenemos que... Ah, ya lo vi, lo vi, lo vi. Arriba, arriba, en el medio. Son dos, son dos, son dos. Me dieron. El sniper, el sniper. Tumbe a uno, tumbe a uno. Tumbe a otro, tumbe a otro. Diablo, queda uno, eh. Yo creo que eran dos, yo creo que eran dos. No sé, no sé, pero quiero tumbe a dos, tumbe a dos. Yo veo otro, veo otro que salió para revivirlo. Mierda, loco. A la derecha hay otro. Ahí otro, a la derecha. Ahí otro, me están matando. Son dos a la derecha, son dos, se revivieron. Son dos. No, de verdad.